Dime qué pasaría si te agarro por la cintura y te llevo una esquina a bailar reggaeton Si tú la vieras como ella se maneja lo hipnotiza con su flow Y a mí me encanta esa nena porque la disco siempre se roba el show Y se pon pega cuando le ponen dembow Ven pegarte, ven sueltarte Que la noche es tuya y mía, ven pa' poner la huida No puedo aguantar, tu cuerpo me pone mal Ven pegarte, ven sueltarte Si vienes conmigo tú sabes lo que va a pasar No quiero que nadie moleste poner miedo al celular Dime qué pasaría si te agarro por la cintura y te llevo una esquina a bailar reggaeton Si tú la vieras como ella se maneja lo hipnotiza con su flow Y a mí me encanta esa nena porque la disco siempre se roba el show Y se pon pega cuando le ponen dembow Sí, 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 tú como que me encanta Mirar el diablo pero con cara de santa Las ganas de llevarte son tantas Dime si te gusta como Beno Aloe y tú te canta música que hace que se te supe esa parda Si tú quieres yo te doy hasta que el sol salga No entiendo por qué te tarda Ven pegarte, ven sueltarte Que la noche es tuya y mía, ven pa' poner la huida No puedo aguantar, tu cuerpo me pone mal Ven pegarte, ven sueltarte Si vienes conmigo tú sabes lo que va a pasar No quiero que nadie moleste poner miedo al celular Si te agarro por la cintura y te llevo una esquina a bailar reggaeton Si tú la vieras como ella se maneja lo hipnotiza con su flow Y a mí me encanta esa nena porque la disco siempre se roba el show Y se pon pega cuando le ponen dembow 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 Yeah, we need one, papi Usted me entiende Y aquí ya me llega en Oli Johnny West Kryptonita So, so fresh El único y original Tiene esta copiando a ese chico Yo lo metes lo tuyo ya Deja lo mío por acá No se me entiende Hey hueva, pa' yo te partí güey ya Chau